Un filicito, un valenciaga a los ojos chiquitos, ciclón y black y ella con el tinto, no tire mala que ese es mi totito, el rollo y prende un filicito. Un bellaco y los ojos chiquitos, un ciclón y black y yo con el tinto, no tire la mala, yo soy su culito, el rollo y prende un filicito. Y no tire la mala que ella no como tú sucias, que se bebe el agua después que tú se la ensucias. Si yo me pongo puto, ella se pone lucida, hay fuerza conmigo, es como guayal corrucia. Y ya que se lo meto, pero completo, la cojo por pelo y le doy con tres setos, y se lo hago bien rico, ella me tiene respeto, cuando ella me llama, siempre se respeto. Siempre es Rulay, fumando high, los valenciaga y el black y strike, un piquete por el cielo que nunca se cae, y en la cama me patarra y hago como el fly. Un filicito, valenciaga los ojos chiquitos, ciclón y black y ella con el tinto, no tire mala que ese mi totito, el rollo y prende un filicito. Un bellaco y los ojos chiquitos, un ciclón y black y yo con el tinto, no tire la mala, yo soy su culito, el rollo y prende un filicito. El con el vino, el con el black y siempre que fuma, le metes Bellacchi, quite tu contacto, el nombre es Natty, si te pones pa' mí, yo me pongo pa' ti. Felicito, y una aventura pro Romeo, el toro que llegó, que se vaya pa'l rodeo, eso de tirar labia, a usted le queda feo, nadie me coge del trofeo. Yo soy la Cobra Kai, si tiro te cae, escucha los pay, en eso te la viene mi hijo, puedo ser tu my flow, goodbye. Mi cotorra está volando, no estoy con enemigos, yo siempre soy de tu bando. Verde en los bolsillos, la reina del barrio, andamos legal como 20 dispensarios, eso si es tu mano no te guay, yo te quiero vacilar contigo todo el tiempo en la calle. Siempre Rulay, fumando high, el flow valenciaga y el platillo strike, y un piquete por el cielo que nunca se cae, y en la cama me patarra y hago como el fly. Felicito, valenciaga los ojos chiquitos, ciclón y black y ella con el tinto, no tire mala que ese mitotito, Rulay prende un filicito, un bellaco y los ojos chiquitos, ciclón y black y yo con el tinto, no tire la mala, yo soy su culito, el Rulay prende un filicito. Una veterana en la cabalgata encima mío, chingándome se arrebata, hay que darle la de oro y también la de plata, me hace darle hasta que me deshidrata. Dos blones, el bronce y la mimosa, desde temprano la bella que eres otra cosa, la pillo como ya carroza en la carroza, y no para atrás sacármela la tosa. Por la noche enrola en los doches, yo con mi ponche y ella con su vaina pa'l de colche, una bellaca con clase, el filic personal así que ni se lo pase. Shish. Todo lo que se pone siempre le queda bonito, en navidad es que me regala mi arbolito, dice que le gustan mis ojos chiquititos, cuando prendemos un filicito, valenciaga los ojos chiquitos, ciclón y black y ella con el tinto, no tire mala que ese es mi totito, el rollo y prende un filicito. Un bellaco y los ojos chiquitos, ciclón y black y ella con el tinto, no tire la mala, yo soy su culito, el rollo y prende un filicito. Los verdaderos ya tú sabes, la oveja negra, baby. La oveja negra. Sí, 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 sí. La oveja negra. La oveja negra. La oveja negra. Gracias.